Animales que piden ayuda y bondad a la gente vale eso puede estar bien si una criatura se mete en problemas está condenada y sólo los humanos pueden cambiar eso hoy vamos a mostrarte los momentos más haciendo una reanimación una ardilla de hombre cruzando a nadie para salvar a un joven siervo de morir ahogado casualidad no creo let's go rompecranes ni siquiera respiraba y tuvo que ser reanimado hostia pero si yo ya yo no sé hacer reanimación a una persona menos a un animal debería aprender creo que es algo que todos deberíamos saber hacer tío espero que su mamá lo escuche a nadie le importaba que este pequeño bebé erizo yo me encontré uno chat y era súper súper cariñoso por decirlo de alguna forma a ver es un erizo no va a ser súper cariñoso era súper friendly tío iba con un amigo en coche por la carretera y vimos una algo negro en la carretera y paramos y dijimos qué coño es esto y estaba hecho una bola y lo cogí y ya pues se puso por encima mío andar tal no sé qué sabes súper guay tío hostia pero esto es un bebé un pobre mono intentó escapar que de unos perros y este taxista se da cuenta de que está en estado crítico mira cómo le salva la vida como lo haría con un niño humano yo sinceramente no le haría un poco a poco a un mono imagínate lo que habrá chupado no eso debería decirlo el mono imagínate lo que has chupado tú no le toco la boca a un mono pero un culo un culo me vamos sabes venga cabrón no y la boca del mono pero un ojete ahí este enorme alce se quedó atascado en un pantano y apenas tuvo algo así que son no no tener la cabeza por encima de la superficie cinco personas para sacarlo de verdad agotado que está ya claro que ni fuerza es que ahora se le va a la puta olla a ver no debería porque el animal entiende que le estás ayudando pero loco un mal gesto el fondo no se rime nosotros se han apartado rápido pero mira mira no suelta esta ardilla debería haber fallecido tras electrocutarse pero este hombre vio a la criatura como un alma gemela y empezó a intentar salvar su vida se puede reanimar a ver evidentemente se puede no se lo está haciendo y está en el vídeo no va a decir ahora y no pudo no ya claro depende hombre se te cae un poco rayo y te chamuscas entero entiendo que no cabrón ah o sea básicamente se te puede para el corazón electrocutado y entonces con una reanimación puede que vuelva a entrar no puede que vuelva a ponerse en funcionamiento incluso recurriendo a la reanimación boca a boca y valió la pena todo el esfuerzo bueno boca a boca a ver hay distancia este hombre consiguió liberar a un iriso de una botella de plástico pobrecito que cara ah con esto caliente no lo calientas para que afundir el plástico porque no puedes meter tijera ni nada porque lo puedes quemar calientas el plástico para que sea más se quedó sin aliento un pequeño canguro había nadado hasta el centro del río y estaba completamente agotado bueno 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 va rápido eh no sé si ha agotado hasta el barco se apresuró inmediatamente a socorrerlo pero habría sido demasiado traumático subirlo a la barca así que en lugar de eso llevaron al canguro a dar el paseo de su vida a ver de su vida lo lleva cogido del cuello eh la verdad eh pero esa es buena eh esa yo no sé si la habría pensado de no meterlo dentro de la barca pueden ser animales peligrosos y estos tres ya estaban agitados después de muchos intentos fallidos de escapar de una piscina abandonada pero este hombre no tuvo miedo de arriesgar su salud sacando a cada uno de ellos literalmente a ver hombre tiene pelos en los huevos y gracias eh hombre hermano con sus propias manos no sé si tendrá pelos en los huevos pero porque los tiene los tiene como un camión los tiene no sé si tendrá pelos pero tenerlos los tiene los huevazos tú bueno ¿quién es? Frank de la jungla ¿habéis visto como ha pillado a este? subiendo por la pared le ha hecho pa y le ha pillado el pescuezo mira 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 cuando sube pa venga chuparla mira ese ha salido solo ¿no? del miedo esos reflejos de locos eh mientras la madre y el niño lo defienden desde la orilla el padre encuentra la manera de salvarlo en el último segundo esto es como el capítulo de los Simpsons yo solo pensaba que eso pasaba en las películas yo pensaba que esto solo pasaba en las películas hermano lo típico de un río tal pero de repente hay algo que cruza ese puente para poder agarrarlo yo pensé eso de película ¿sabes? mira pum la oreja al final tenés las orejas grandes y estás salvado venga chuparla se hizo feliz este enorme tiburón ballena nadó hasta un lugar de buceo para que los buceadores alivianaran su terrible dolor su cuerpo había estado atado con una cuerda durante mucho tiempo pero ahora por fin está libre ostia mirad las heridas que tiene hasta se le ha metido por las aletas tío ¿cuánto llevará con esa puerda hermano? ¿cuánto tiene que llevar para que se le haya comido de piel todo esto tío? pero ahora por fin está libre mira tío como lo tiene pobrecita loco flipas un zorro estaba tan hambriento que no temía acercarse a la gente pero lo único que tenía este hombre era un snickers y lo regaló sin pensarlo dos veces a ver ¿puede comer chocolate? yo sé que para los perros es venenoso ¿eh? este ciervo intenta desesperadamente salir del agua pero no puede ver nada por la lata que tiene en la cabeza y este tipo no podía nadar para ayudar la gente tuvo que usar un bote pero el ciervo seguía nadando por miedo mientras el agua empezaba a llenar rápidamente el bote y justo cuando la gente estaba a punto de salvarlo se metió debajo del bote hostias menos mal, loco ahí ya puede ver ya mientras esta chica grababa un tiktok un perro se cayó a la piscina y empezó a ahogarse afortunadamente ella oyó el chapoteo y reaccionó rápidamente sí, pero las vans se las quita antes sí le ha dado tiempo tan rápido a quitarse las zapas y mirar si lleva el móvil que por cierto, amiga, estás grabando con él pero entiendo que en ese momento entiendo que en ese momento dices cuidado que se nos lía pero le da tiempo, mirad, eh mira, mira este movimiento que voy a hacer ahora, mira, mira hace, ¿vale? no llevo el móvil, ¿sabes? perdón, pero muy gracioso sé que está suplicando por su vida gracioso es ue, ue, mira, me voy a correr, ¿eh? no llevo el móvil Gracias.